Tengo que matar a esos Volark. Así impediremos que saboteen el sistema de refrigeración y los alejaremos de los servidores de apoyo. Tengo a los críticos. Recibido por el tirador. Tengo al artillero fijado. Recibido por el tirador. Recibido por el tirador. Recibido por el tirador. Recibido por el tirador. Baja confirmada. Un ingeniero menos del que preocuparme. Recibido por el tirador. Recibido por el tirador. Buen disparo. Recibido por el tirador. Objetivo por el tirador. Objetivo por el tirador. Objetivo por el tirador. ¡Baja enemiga! ¡Baja enemiga! ¡Baja enemiga! ¡Refuerzos enemigos! Ese era el último. Me dirijo a tu posición. Os necesito en mi posición. Entendido. Entendido. Ya vamos. No estamos contigo. No estamos contigo nomás. Música. No estamos contigo. No estamos contigo. No estamos contigo. No, no, no. 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 No, no, no.